Muchachos, estamos de vuelta con un nuevo video de Build Battle Y este día tenemos que construir una catapulta Bueno, vamos a tomar un ambiente medieval, creo yo Vamos a hacer una especie de mini castillo y una catapulta destruyéndolo ¿Qué les parece? Vamos a, primero que nada, construir el castillo con esto, con esto y con esto Y después el cañón, yo creo que lo hacemos con un poquito de obsidiana, un poquito de metal Y luego ya vemos cómo lo hacemos Bueno, estoy muy contento muchachos de que les estén gustando tanto los videos de Minecraft Bueno, todos los modos de juego que traemos También estoy preparando algunos videos del tema de desastres naturales ¿Se acuerdan que es un modo de juego que hemos traído anteriormente aquí al canal? Y la verdad, estoy bastante ansioso de traer otros modos de juego Pongan en los comentarios también que otras modalidades de Minecraft quieren que traiga Porque hemos estado subiendo últimamente bastante de este modo de la batalla de los constructores Build Battle Y también quiero traer otros modos También acabamos de iniciar recientemente la nueva temporada de Minecraft Así que, pues estamos con todo en el canal, eh muchachos Vamos a hacer esto por aquí Después yo creo que vamos a poner esto de esta forma Más o menos así Es nada más muchachos, construir una especie de castillo imaginario En el cual la dinámica va a ser que lo están destruyendo ¿No? Algo así Es no... no va a ser un castillo tan grande Simplemente es una cuestión decorativa Y posteriormente haremos esto así Y creo que esto por aquí Y esto por acá A ver, ahí estamos Colocamos esto así, esto así Y esto así Y luego, ahorita hago como que lo estamos atacando ¿No? Vamos a poner rocas por aquí destruidas Por aquí un poco de roca Luego esto así Como que desquebrajado Así destruido Esto así Vamos a poner por aquí unas piedrillas Y el objetivo muchachos es que Que dé la ilusión de que está destruyéndose, ¿no? Ahora necesito partículas de fuego Eh... ah no Las partículas se sacan de este lado Eh... Particulillas Vamos a ponernos por aquí Esto por aquí así Bien, bien Esto da la sensación muchachos De que está bajo ataque Ahora Debemos construir la catapulta La catapulta la vamos a hacer Yo creo que también con madera Eh... Con esta madera Yo creo que está bien Vamos a hacer una catapulta Estilo medieval Más o menos así Y la bola la voy a hacer de obsidiana Vean A ver si así me sale la bolita La bola tiene que ser Una cosa así Cuadrada Más o menos así Algo así Luego la catapulta ¿Cómo la hacemos muchachos? Vamos a hacerla Ya sé cómo Así Y luego Le ponemos Algo así No se me viene mucho a la mente Cómo hacerla Vamos a hacer una catapulta Tradicional Como las de las películas Antiguas Bueno Las películas Cuando realmente Eh... Que salió ahí un mensaje Me dio extraño Bota de manera incusa No sé qué Bueno Vamos a colocar esto por acá Y... Colocamos Mira Las ruedas serían estas Estas serían más o menos Las ruedas Nada más que me equivoqué En este lado Vamos a colocarlas así A ver Esto va a ser una buena catapulta Muchachos Por favor Yo soy un profesional Soy un amo y señor De las catapultas Vamos a colocar esto así Esto por acá A ver si la gente aprecia Todos los detalles Que estoy dando Eh... Y luego Eh... Vendría aquí la parte más importante Que sería el... Lo que acciona la catapulta Esto así Esto así Esto así Esto así Esto así Ahí estamos Ahí estamos Y luego vendría aquí Como una cucharilla Que es como de metal Así Esto así Esto así Esto así Esto sería la catapulta Muchachos A ver A ver No es la mejor catapulta del mundo Pero se entiende ¿No? O sea Se comprende como es A ver Esto por aquí así Luego esto así Esto así Esto por aquí así Y ya está Vean Es lo que Ah mira Así queda perfecto Esto así Ah mira Queda mejor así Vean eso Por favor muchachos Por favor Un maestro El maestro de las catapultas Eh El amo y señor de las catapultas El maestro Max Y luego aquí como que sería el... El sistema que la impulsa Vamos a hacerlo de la misma madera Así más o menos Así sería la catapulta muchachos Como que la... Esta cosa la lanza Vean Y luego aquí estaría El seguro Y aquí lo que la acciona Necesitamos tela Tela de araña Un poquito de tela de araña muchachos Para las arañas Esto por aquí así Mira Y aquí hay un sujeto aldeano Luego aldeano Vamos a espaloner un aldeanito Aquí estamos Un aldeano muchachos Que ese es el que la activa Y si se dan cuenta Voy a hacerlo esto un poco más alto De hecho lo voy a hacer aquí Aquí así Para que se vea como que la bola está En movimiento ¿No creen? Así Y luego ¿Qué otras partículas hay? 15 segundos muchachos Bueno vamos a poner de estas mismas Partículillas Así Y luego Harina de hueso Hueso Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Por aquí así Rápido Ahí estamos Uff Oye no ha quedado tan mal Mi catapulta A ver esta A ver esta Oh y es la primera Voten bien por favor señores Por favor señores Voten bien Voten bien Voten bien No sean malvados Mira esta chiquilla estaba votando bien La verdad me salió bien A ver esto Pero que porquería es esta Y funciona A ver Si ni siquiera funciona Tu catapulta hijo Que basura A ver este Uy A este si le salió bien Mira me copió No pero este era mi vecino Yo creo Y se asomó aquí a la ventana Y me copió Oye la verdad me gustó Todos hicieron un buen intento Esto si Esto si es una porquería Esto si Pero mira Este si le puso fuego Es lo que me faltó a la mía Ponerle fuego encima Se me olvidó ese detalle A ver esto Pero que es esta basura Bueno este Este hizo un tirachinas No una catapulta Hmm No la verdad Esto si es una catapulta Oh esta esta buena Esta esta buena Y tiene ahí al aldeano Que la acciona Oye Me gustó este detalle La verdad me gustó esta Y luego aquí Pero que basura es esta Por favor Por favor muchachos Esto es una basurísima No se merece esto nada No voy a ganar yo muchachos Porque cuando te toca de primeras No importa lo que hagas Nunca puedes ganar Esta esta buena Pero ni cambio el piso O sea vean Ni siquiera cambio el piso Cuando te toca Al principio muchachos No se puede ganar Es imposible Y esto que Dios mio Hasta el gatito Había un gatito Por aquí Que estaba enojado Este gato Eso no es un gato Es un señor No Es que están horribles Estas cosas eh Terrorificas Vean estas Las primeras estuvieron buenas eh Esta no está ni terminada Y esto de aquí Dios mio Yo creo que se tardó Más en cambiar El suelo Pero por qué Hacer estas cosas Tan extrañas Vean No tienen sentido Este ha intentado Hacer una buena catapulta Pero no la terminó Y está un poco rara No Como que está demasiado grande La catapulta Para el edificio Que tienes que destruir Yo creo que ese edificio Esto es un cañón Esto no es una catapulta Oh no Mira esta está buena eh Si hubiese puesto piso Mira esta está buena Este señor Le está botando bien A ver esta de aquí Oh esta Esta es la mejor eh A esta yo le voy a dar Un bien Esta está muy Pero muy buena eh La verdad esta está muy buena Esta de aquí Mmm No 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 La catapulta es terrible La anterior era muy buena eh Espero que gane la anterior Y esta No me termina de convencer Como que le falta ambiente Como que le falta aquí Ganó Si es que Yo en que lugar En el séptimo La verdad no me merecía el séptimo eh Pero eh Esta es la mejor Sin duda eh No esta no era No si 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 No Esta no era la que yo decía Que era la mejor Bueno ya no Yo creo que había una mejor No que había dicho yo Bueno Es un árbol tenebroso Lo que tenemos que hacer muchachos A ver esto por aquí así O Perdón Un ambiente como de Como de penumbra A ver Vamos a buscar Madera Necesito madera Mira con esta madera No estaría tan mal construirlo eh Vamos a hacer un árbol así A ver necesito esto así Esto así Esto por acá Esto por acá Oye A ver esto así Esto así Esto así Tenemos que hacer un árbol tenebroso Y a mi realmente me salen bien Esos asuntos muchachos Porque yo soy un sujeto tenebroso A ver esto por aquí Esto por acá Realmente no Yo soy un pan Un pan de 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 Jesucristo A ver esto por aquí así Esto por acá Vamos a hacer un árbol Que se vea temible Que se vea malvado Que se vea que sufre Un árbol que sufre Bueno los árboles cuando talan Los sufren eh Los talan A ver esto así Bueno me está quedando medio raro esto Pero creo que se entiende ¿No? El concepto y la idea Esto así Ah ¿Saben qué pasa? Que necesito colocar Uno primero Y luego esto así Perfecto Vamos a hacer un árbol tenebroso muchachos Un árbol malvado Ahí Perfecto Arbolillo del odio De la maldad Esto así Esto así Y luego Esto como lo Como lo hago más pequeño Pues mira mi árbol No está quedando del todo bien Vamos a ver que están haciendo los vecinos A ver si les copio un poco Oye pues los vecinos No están haciendo nada eh Si 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 no están haciendo nada Mira Ah mira aquí hay uno Que me está copiando también la idea A ver Yo creo que esto está bien Y luego hacemos unas ramas Así a los lados Así Y luego este que salga A los lados Luego este también para acá Luego este así Perfecto Así que que se distorsione todo Toda la vida de este árbol Ahí estamos Y luego eh El tema va a ser la decoración muchachos Realmente aquí lo importante No es tanto el asunto este de El árbol Sino va a ser lo que decoremos alrededor Primero eso así Luego necesitamos telaraña Un poco de telaraña Para darle ese ambiente A ver La telaraña la voy a colocar En cada uno de estos Que se vean así salidos Esto así Esto por aquí así Esto así Telaraña muchachos Le da ese toque de De oscuridad Y hablando de oscuridad También tenemos que poner Un poco de Iluminación ¿Verdad? A ver Le hace falta más telaraña Esto Esto por acá Esto así Esto así Esto así Esto así Y luego voy a colocar Y luego voy a colocar Calaveras Calavera No Cabeza Esqueleto Mira aquí hay un cráneo Uy tenemos de estos eh Tenemos esqueletillos Ahí un par de cráneos Vamos a hacer como un totem Vean nada más El árbol de la muerte Esto así Esto por aquí así Y cabezas aquí muchachos Cabezas en cada parte de esas Ahí estamos En donde haya huecos Así de estos Voy a colocar cabecillas Para que se vea interesante El asunto muchachos Que no se vea tan extraño Una cabeza por acá Otra por acá Ahora de las negras Esto por aquí así Esto así Esto así Un minuto restante muchachos Espero que no Me quede una porquería Que seguramente es lo que me está tocando Esto así Después Eh Viene otro tema Que sería Eh Las plantas secas Hay unas plantas secas Aquí en minecraft muchachos Las cuales No estoy Eh Viendo A ver Estas son Arbusto Arbusto de desierto Esto es lo que yo quería Por aquí así Que le de ese toque lúgubre A ver Mira, 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 mira La maldad Y luego calabaza Una calabaza Por aquí calabazas tristes Ahí estamos Unas calabacillas Que le den ese toque De maldad Y ahorita cambiamos La oscuridad muchachos Ahora Eh Para poner de noche esto Lo que tenemos que hacer Es venir aquí Hora del día A las tres Y luego necesitamos Calabaza iluminada Unas calabacillas iluminadas Vamos Una por aquí Eh No me deja colocar Oh Ahí estamos Y colocamos una aquí Vamos Uff Pues mi árbol tenebroso No, bueno Por lo menos No está igual de feo que este Este Meh Podríamos darle un Nada Mira Yo la verdad Creí Creí Que hice una porquería Pero lo que estoy viendo Ahora mismo Me confirma Que el mío No está tan mal Eh A ver este Pero es que Han hecho unas verdaderas basuras Estas gentes O sea Vean eso A ver Mira el mío El mío está mejor Eh El mío está mejor Vamos muchachos Vótenlo bien Mira Este está votando bien Muchas gracias señorita Gracias por su apoyo Y usted también señor Y este de aquí Es que ninguno Ninguno entendió el concepto Realmente Todos se guiaron Nada más por Por las calabazas Y detalles Y no No se enfocaron En los detalles Este Este es una porquería O sea Mira la lluvia me gusta Pero Es una porquería Vean Le están votando mal A este sujeto Y este malísimo O sea Malísimo Mira el gato con botas Es un malvado este tipo Veanlo Veanlo Está bien enojado El tipo este A ver este de aquí Pero por qué nadie hizo ahí El concepto Yo creo que Creo que voy a ganar Creo que voy a ganar Mira el gato con botas Ese es bien malvado Ese le bota mal A todos A ver este de aquí Este me gusta Este me gusta Este ve muy divertido Como que me había teletransportado No Esto es una basura Esto es una basura Y aparte es un pixel art O sea A ver el gato con botas Y a este si lo botas bien Malvado Ese gato es un malvado Esto Esto ya Rosa lo ridículo Esto de aquí Vean Todos están votando mal A ver gato con botas Oye Pero el gato con botas Está loco Los buenos los bota mal Y los malos los bota bien A ver ¿Qué está haciendo el gato? A ver gatito ¿Tú estás loco gato? Este me Oh Este está bueno Yo creo que Pero ¿Cómo ganó esta basura? Que de tercera posición No está tan mal Pero Mira No me importa Fui de los tres mejores Pero creo que merecía ganar El que acabábamos de ver ¿No? El que vimos hace un momento Merecía ganar Es que No sé que acaba de pasar muchachos Pero Espero que les haya gustado Este videito Ya lo saben Dejen en los comentarios Sugerencias de otros modos de juego De Minecraft Que quieran que traiga al canal Y por supuesto Yo los voy a traer Antes de cualquier cosa Ya saben Ya es tradición Bueno desde el video anterior Que hagamos el intento De hacer el parkour Vamos a hacerlo a la primera muchachos Saltamos una Bueno pues No me sale A ver Oye sube A ver Sube Oh mira un gato Un gatito muchachos Vean nada más Un gatito Y este gato de quien es Bueno vamos a saltar por aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Se No No puede ser Me caí Pero no me importa Porque aquí hay un gato Vean nada más Espero que les haya gustado este video muchachos Un saludo Y denle like por ese gatito Al video muchachos Si no ese gato se puede morir Si no le dan like al video Se va a morir si no le dan like Adiós Se va a morir si no le dan like al video No le dan like al video